Este 27 de octubre, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, se estrena en México, se estrena en cines. Y el 16 de diciembre llega a la plataforma Netflix, en la más reciente película del director y escritor mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien hablé hoy largo. Esto es apenas una parte de lo que conversamos y mañana les presentaremos en diferentes espacios la entrevista completa. Hola Alejandro, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Igualmente. Un poco contento de estar en tu país, en México. Muy contento, muy contento. Muy contento. A ver Alejandro, quiero empezar, quiero empezar por aquí. Dime qué es esto que vi, qué es esta película, qué quisiste decirnos, qué quisiste provocarnos, qué quisiste plasmar ahí en esa pantalla. Creo que me lo vas a poder decir tú mejor a mí que yo a ti. Pensé que me entrevistaras tú, fíjate, sí lo pensé. A ver, ¿qué sentiste en esta película, yo te diría? Sentí de todo, de todo. Es que estoy muy impactada porque aún pienso en la película. Y se encuentran muchos sentimientos. Es decir, sentir frustración. Me hiciste o nos hiciste a quienes la vimos. Incluso preguntarnos sobre si algunas decisiones en nuestra vida han sido correctas. Todos hemos vivido el duelo, la pérdida, la lejanía de la familia en muchos sentidos. Entonces hay una tristeza bella. No sé si sea eso posible. Es lo que yo sentí. Absolutamente. Yo creo que la belleza tiene solamente su origen en las heridas. Creo que las heridas son las grandes maestras, las cosas que nos enseñan. Y esta película la hice desde ahí. Qué hermoso que la viste así. Yo por eso creo que es una comedia nostálgica, le llamo. Hay mucho humor, hay risa. Quise ver todas las cosas desde la luz. Yo digo que esta película, en lugar de ser como si fuese un buceo profundo en las aguas negras, es como un paseo por la superficie con un snorkel. En donde puedes ver desde la luz las profundidades, pero con todos sus matices de la luz, los grises y las profundidades. Creo que así lo construí de esa manera, porque quizá a mi edad me doy cuenta que se vale también liberarte o reírte de lo que en un momento dado fue doloroso. Creo que es el aprendizaje. Una pregunta que me hacía cuando la estaba viendo es, ¿cuánto te costó emocionalmente hacer esta película? Mucho. Mucho porque es una película que me requirió una profunda introspección. Termina siendo una íntima, muy íntima autoficción, en donde es una crónica, no hay nada verdadero. Pero es una confección. Es una confección de tu mente. Exacto. Es una especie de radiografía de una cantidad de emociones, sentimientos, reflexiones, emociones, miedos, sueños, culpas, imaginación, lo que somos, de lo que estamos construidos, seres humanos. O sea, nuestra existencia es mucho más contradictoria. Vamos de lo sublime a lo ridículo, de lo profundo a lo absurdo. Y todo el pasado que nos construye, como vamos nosotros silvanando nuestras narrativas, nuestros eventos. Por eso escogí la crónica como un género que permite apuntes personales, apuntes políticos, apuntes de sueños, apuntes... O sea, sí hay una especie de guacamole, un mural, un pastiche, un collage de ideas, en donde no hay una estructura narrativa como otras películas que he hecho aquí. El centro de gravedad es emocional. Absolutamente. Y sí creo que sí me requirió eso. En donde comparto cosas, repito, muy íntimas, tratando de recuperar memorias personales, pero también la memoria colectiva de nuestro país, de eventos enormes que han definido quiénes somos como mexicanos. Bueno, es que vamos de todo. Los niños héroes, el bosque de Chapultepec, Hernán Cortés. Y luego llegamos a esa escena tan estremecedora, esa escena del Zócalo, y también la escena del Centro Histórico, en donde hablas de los desaparecidos, hablas de la militarización en el país, de los desaparecidos que no están vivos ni muertos. Una tragedia con la que ha cargado este país y que va dejando huellas bien profundas, Alejandro. Es una película también política. Toda película es política. Y sí, sí, habla de los poderes, ¿no? De los poderes. Y que además no es particularmente de esta época, sino es desde que yo soy niño. Bueno, pues sucedió lo del 68 en mi niñez. Y ha venido desarrollándose y manifestándose de diferentes maneras. Son fenómenos que son permanentes y simplemente se manifiestan de diferentes formas, pero están patentes desde que nací y que no ha evolucionado, que no se ha mejorado. A veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero seguimos con esta sensación de incertidumbre, que es la que el personaje vive todo el tiempo.